Presidenta Felizoño, el ministro Brutasun está hoy en la Unesco que va a llevar el tema de la tala de la línea de metro parece a esa reunión. No sé si ustedes han contestado la carta, ¿qué le parece esa visita del ministro? Y sobre todo si tienen previsto seguir con la tala de sus centros históricos del parcero infantil de San Cercés. Sobre todo lo que me parece es una politización absoluta y obscena de la verdad y es infantilizar la política por parte de un gobierno que solamente a través de ADIF va a telar más de 290 árboles en la zona frente a los 51, 59 aproximadamente que tenemos que hacer nosotros porque no nos queda más remedio para seguir con unas obras imprescindibles para todos los ciudadanos. Lo importante es después la reposición de estos árboles y recordar que nuestro gobierno en solo una legislatura ha plantado más de medio millón de árboles en todo Madrid. Así que es una política infantil y desde luego absurda, es una polémica absurda. Todo el mundo, todas las administraciones en un momento, nos guste o no, si necesitas ampliar infraestructuras básicas te toca hacer este tipo de actuaciones aunque no te gusten. ¿Qué le tiene que decir la comunidad de Madrid a esos vecinos que protestan por la tala? Que tienen razón porque todas las personas que tienen delante un parque o unos árboles evidentemente no quieren perderlos. Los árboles y los entornos verdes nos dan calidad de vida y entornos mucho más amables pero nosotros nos hemos comprometido con ellos a reponer esos árboles, a multiplicar la plantación de los mismos y por tanto les pido que miren hacia el futuro y cómo van a quedar después las obras y la zona con más árboles. Presidenta, ¿qué balance hace ayer la votación de vértigo que pidimos en el Senado? ¿Le preocupa la imagen de PP, Fox y Podemos votando en el mismo sentido para votar en contra de esos decretos? Hombre, lo que me preocupa es la imagen de España que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante y desde luego ir fabricando una nación con el dinero de todos los españoles y además estar hablando sobre quimeras, cómo va a permitir la Unión Europea que realmente de facto se fabrique una nación porque es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración, que va a hacer fronteras también. Bien, luego esto es lo de siempre, es tomarnos el pelo para que después en la siguiente negociación sea Esquerra la que a su vez extorsiona al gobierno. Al final esto es una pugna también entre a ver quién es más nacionalista, por cierto. Hace poco, bueno, hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez cuando decía que los de Junts hacían política supremacista, racista, xenófoba, les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos. Pues, en fin, son políticos, de hecho, de los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que qué puede salir mal, ¿no? Cuando les das las competencias de inmigración, que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen, pero qué puede salir mal, ¿no? Si les das esto a esa gente. ¿Sobre las mascarillas se plantean recurrir esa obligatoriedad por invasión de cooperativas? Nosotros no estamos en contra de que se utilicen mascarillas y no queremos confundir el mensaje y no estamos en contra de que los sanitarios, que son los profesionales que saben lo que hay que hacer mejor en cada momento, decidan si en los centros de salud y en qué zonas es mejor utilizarlas o no. Lo que no puede ser es lo que estamos viviendo. El Ministerio de Sanidad es un ministerio que no tiene grandes competencias, no nos engañemos, las competencias de la gestión sanitaria recaen prácticamente en las comunidades autónomas. Es un ministerio que cuando hay una crisis y cuando algo sale mal es cuando es más necesario. Yo creo que es casi el afán del Ministerio de Sanidad por hacerse autocampaña. Cuando ya ha pasado lo más grave de la crisis en Madrid, porque nosotros llevamos muchas semanas trabajando, llega la nueva ministra y decide que se tiene que dar esa campaña de publicidad, aumentando a crisis casi pandémica, lo que no lo es. Yo creo que se tiene que esperar, si va a tener muchas crisis sanitarias a lo largo de la legislatura para demostrar su capacidad de gestión. Y oye, si se puede ayudar, se ayuda, pero no se pueden hacer las cosas de esta manera, porque esto no es una pugna entre la Comunidad de Madrid y este ministerio. Es que ha tenido el mismo problema con todas las comunidades autónomas de todo signo político. Presidenta, ¿cree mejorable la gestión del gobierno de Galicia en la crisis de los peletes de plástico en las costas gallegas? A mí me parece inaudito y además profundamente desleal utilizar ese ataque contra la Junta de Galicia, aprovechando que estamos en periodo electoral cuando no tiene la culpa de lo que ha sucedido. Este vertido ha afectado también a Portugal y a otras comunidades autónomas y no haber comunicado a la Junta Gallega a tiempo esta situación para intentar provocar ahora el qué, un prestigio, un nunca más, lo de siempre, ¿no? Estamos igual, como siempre, dejando a la autoridad que tenga que ver con el Partido Popular, vendida sin ayuda para intentar sacrificarla públicamente. Me parece lamentable el gobierno que haga algo así, en lugar de prestarse con total colaboración a ayudar en la limpia de este material, de las playas y de las aguas, de no solo Galicia, de las demás comunidades autónomas. ¿Punto tema que es usted que va a limitar? ¿Ha citado usted a los portavozes de los propuestos parlamentarios? ¿Qué les quiere ir a la semana? Bueno, a mí me gusta siempre al inicio del periodo de sesiones, de manera voluntaria, reunirme con ellos para conversar, para analizar las propuestas, desafíos, políticas comunes, quejas que tenemos entre todos, que es lo normal en los parlamentos. Y bueno, vamos a exponerles el balance de 2023 y muy especialmente las primeras actuaciones del gobierno en el 24 y conocer también sus preocupaciones en aquellas cuestiones en las que nos pusimos de acuerdo, sobre todo en el último periodo de sesiones, cómo activarlas y seguir trabajando con normalidad. Bueno, por ahora no vamos a seguir subvencionando nada más ni a la carrera de quien pone más gratis nada en este país, teniendo en cuenta que nos estamos convirtiendo al final en un mercadeo que es algo insensato. Nosotros tenemos uno de los transportes públicos mejores del mundo, más eficaces, rápidos. No podemos pretender que cada vez que se retrasa el metro, un minuto nos hacemos un selfie y nos grabamos un vídeo, un metro que es de los más económicos que existen, que es puntual y que tiene su conexión por wifi, su aire acondicionado, sus ascensores como en pocos lugares del mundo. Queremos que todo sea gratis, que nada nos cueste y que hay de lo mío. Pues en esa carrera en la que estamos engañando, porque todo gratis no existe, no vamos a estar. Vamos a seguir gestionando con rigor los servicios públicos y en algunos casos, estos cuestan y hay que pagarlos. Y esto yo creo que es un mensaje que entiende cualquiera. Es un poquito infantil pretender tener la mejor sanidad, las mejores universidades, lo mejor de lo mejor en cada aspecto y que a mí no me pidan nada, que esto no me cueste y que yo no aporte. Luego haremos lo que toca, lo que corresponda. Gracias. Gracias. Gracias.